Piti, voy a pedirle salir a Egea ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Escúchame eso, ¿cómo, cómo, cómo? Por la cara No, es que siento algo por ella, me gusta Y le voy a pedir salir ¿Qué cojones acabo de escuchar? Escúchame, Ata, tengo una noticia impresionante, literalmente vas a flipar Vale, ¿qué es? Tú conoces a una persona que se llama Labra, ¿no? A ver, es bastante colega, de hecho, mío, hace ya, ¿eh? Vale, pues, hace 10 minutos, literalmente, me ha invitado a su sala Y me unió y me ha dicho, le va a pedir salir a Egea Eh, Piti, ¿sabes qué? Esto es imposible, ¿verdad? Esto lo veo inviable Porque le encanta, me ha dicho, le encanta a Egea, le encanta Está enamorada de ella Pues vamos a hacer lo siguiente Piti tiene una misión súper importante para mí La misión es juntar a Egea con Arda Básicamente, todo el rato que Egea diga algo bueno de Labra Literalmente, ella va a saltar y va a picarse un montonazo con ella Y como son súper amigas, pues le hará caso Pero bueno, ¿qué pasa, chicas? ¿Qué tal? ¡Olé! ¿Qué pasa? La clave de este vídeo es que, literalmente, Egea se enfade tanto que venga a mi casa A hablar conmigo Y ahí, pues... ¡La! 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 Hombre, y aquí está Egea, ¿qué tal? Ah, bien, ¿y tú? Nah, pues, pues bien, echándote de menos, la verdad ¡Ay, qué mono! Así que, literalmente, espero que todo el mundo se suscriba al canal Que le dé un pedazo de like y que le dices el código Arda A ver, cuando nos vemos algún día, ¿no, Egea? Eso digo yo, tío Ay, chicas, lo que yo ahora mismo no sé es dónde están ellos Porque yo tengo que espiarlos, obviamente O sea, yo necesito saber dónde están Y este poblado es que es gigante, tío Oye, Egea, la verdad es que te veo bastante guapa como todos los días, ¿eh? Y a ti también Peti, mírame, 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 mírame A ver, Peti, tranquila Qué guapo, guapo Creo que esta chavala... No ha pillado mi señal Ah, tío, que me he besado siempre ahí... Es que, Peti, o sea, tú... ¿Por qué te molesta, loco? Pero, Peti, es que... ¿Qué te pasa con eso? A ver, loco, si es guapo lo decimos y ya está, no pasa nada Que sí, que sí De momento Peti lo está haciendo genial, chicos A Peti lo está haciendo perfecto Ah, es que tú eres muy mono Ah, es que tú eres más guapo Ah, qué guapo Es que es mona, tío, yo esto Que no hay yo, que dais pena hay yo Tranquilidad, que no lo vea, importantísimo Porque como Labra se entera de que yo esté aquí, literalmente Se lo dice Egea Y Egea ya no va a confiar en Peti Y claro, si Egea no confía en las opiniones de Peti, pues... Nada de esto tiene sentido, amigos Que a mí me han matado este amor, Egea Lo que pasa, aquí es abusoso, ¿qué os pasa, Dios? Durante mí... Ahí hay como muchos cerdos Pero ellos, ¿dónde están, tío? Está subiendo a alguien, chicos Chavales, 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 correr Correr como podáis Chavales, correr como podáis Vale, me quedo quieto Pero Peti, a ver, ¿qué te pasa? Pero, pues, ¿sabe qué? Madre mía, en tema... Uff, te picas tú, pero rápido La verdad, soy uno de un paragoso de mierda ¿Pero empalagoso de qué? Pero si solo nos estamos diciendo cosas de amigos Está ahí Lávaro, Egea y Peti, ¿dónde está? Si Peti, si Peti los tiene que ser a parar, no juntarlos Todo el mundo sabe que Arta es mejor que Labro ¡Hombre, que si la gente sabe que yo sé mejor que Labro! Peti, hay Arta es mejor, hay Arta no sé qué, Peti Ahora mismo estás aquí Ya, ya luego dicen nosotros, ¿sabes? Si no elegí a Arta, yo elegí al tonto de Labro Pero ¿cómo que tonto? Ay, es que yo qué sé, loco con eso Con otra chica, se va a ir con otra chica Claro que me voy a ir encontrando con otra chica Literalmente, Peti, actualmente es como una semidiosa Egea, te juro que ahora mismo me iba contigo A todos, a jugar alguna partida y dejar a Peti en paz ¿Qué es que de verdad? De verdad, me pone pesado Tengo unas ganas de meter un rato, palabras ahora mismo en la cabeza, tío ¡Papapapapapapapa! ¡La Egea que casi me ve! ¡Que el hijo de Arta, tío! Que no sé, tío, no rayes con eso ¡Me acaban de llamar Raro, Egeaa! No, yo, yo, personalmente yo mejor me callo Yo, yo no digo nada, lo digo todo Egea, juro cada vez que te veo Me enamoro más, ¿eh? Ay, qué bonada Tiene que venga Pity sola, en plan Para, para, en plan ¡Ah! Porque obviamente no le puedo preguntar Cómo está yendo Pero sí que le puedo hacer En plan, bien, mal y tal Pero es que están rompiendo las vallas Me tengo que esconder Sí, rayo, porque Arta es mejor Pero tú eso no lo sabes ¿Te gusta, Arta? Me gusta, Arta Lo que pasa es que tú eres tonto ¿Cómo que tonto? Yo no te he insultado, güey, Pity Pero si Lávaro Ya empieza a estar cagadito Porque Pity aprieta un poquito a Egea sobre mí Vamos por un camino muy bueno ¿Qué prefieres? ¿Que Arta te haga bromas? ¿O Ige se porte mejor contigo? ¿O Alávaro empalagoso? Pues que es la que me prefiere a mí Que le hago bromas Pero es que ella también me hace bromas Es que no sé de quién se queja Egea, Egea, mira un coche Vamos tú y yo Va, va, va ¿Y yo no lo he matado? Literalmente la acaban de tirar del taxi No me lo creo Y te quería tirar con Arta Que es que de verdad que cansas, ¿eh? Pila, ¿eh? ¿Por qué Egea ahora mismo está tan picada, tío? Es que no lo entiendo Pero, a ver, ¿qué debes tanto a Alávaro Que no tiene Arta? Yo qué sé, pero no rayes Eh, tenemos a Alávaro literalmente A un puto paso, tío No me jodas como he visto No me jodas como he visto ¿Qué le he pensado a Alávaro? Es majo, mono, guapo A ver, es más guapo Arta Bueno Egepiti, ¿pero tú crees que me importa lo de afuera, tío? Igual, pero Arta es muy buena gente Vale, sí, Arta es buena gente Y es mejor que yo, puede ser, pero Tampoco veo que le ve tan, tan bien a Alávaro Y a mí tan mal, ¿sabéis? Oye, Egea Cuando jugamos nosotros todos solos La verdad que da mucho placer, eh Ya ves, tío Que está tan bien Es que sobra ¿Que sobra? Me lo conté por culo Madre mía del amor hermoso, tío Qué lamentable Es una vejea Vi tres adjetivos buenos de Arta Tres adjetivos buenos de mí A ver lo que dice A ver, buena persona, gracioso Y majo Que soy majo Sí, sí, ya, ya, ya lo veo ¿Y de Alávaro? Lo mismo No, es que con... Pero con Alávaro me siento yo misma, ¿sabéis? Más confianza tengo ¿Y tres cosas malas de Arta y de Alávaro? Las bromas de Arta Bro, tío, qué pesado con las bromas, tío ¿Tú, qué quieres ser el mejor en todo? Pues yo creo que es normal Quieres ser el mejor en todo A ver, tampoco... Si estoy jugando a la Jadera Tampoco te voy a decir que eres malísimo Que das puta pena Y que voy a ganar yo absolutamente todo, pero... Y Alávaro no tiene tampoco muchas Prepotente, diría yo, no sé Pesado, tonto No, no, eso tú ¿Es Espíritu? ¿Es Espíritu, por favor? ¿No me veo que soy invisible o qué? ¡Yo quiero pelear contra vosotros! Vamos a ver, ¿con quién te quedas? ¡Madre mía, pedazo de pregunta de Pity! ¡Esto va a ser épico! ¿Qué eliges? Alávaro tiene que olvidar completamente a Arta Alávaro Tienes que olvidar completamente alávaro ¡Qué buena! Vale A ver, es que yo creo que alávaro ¿Cómo que alávaro, tío? ¿Cómo que alávaro? 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 Tío, lo siento mucho, pero es lo que siento Es que Pity literalmente lo está haciendo genial Pero es que está como súper cerrada Así que... O sea, que me están disparando Hay que matar a la hora Hay que matar a la hora O sea, sí, está aquí Vale, Egea, das puta pena Ojalá estuviera aquí harta, ¿eh? Para salvarte No, prefiero que me salte la hora Mira, Egea, te voy a intentar salvar Porque es que de verdad que... ¡Pero Pity, tú a mí no me mates! ¡Vamos! ¡Pity, qué haces, Pity! ¡Pity, vamos a ganar, sí o no! ¡Vamos, a ganar! No hablais, anda Pero sí, sí, es maldísimos Mira, antes me has dicho Que yo te gasto muchas bromas Pero es que tú también me las gastas, o sea No, pero las tuyas son extremas No sé qué me estás contando Harta, tío, yo por lo que veo Las tuyas son de... ¡Joder, tío, Pity! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puta puerta! Vaya suerte... No, no, ahora fuera coña Estás pesado, oye Vaya suerte Que tenéis, ¿no? Es muy pesadita ¡Guau, guau, guau! ¡Ala, ala, 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 a la, ala, 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 ala... ¡Tú a ti, tío, tío, tío! ¡Bro, bro, bro, chileo, chileo! Tranquila, que tú y yo somos literalmente los mejores en este juego ¡Fueta, Pity! ¡Vamos! ¡Venga, Chut, va de un casa! ¡Venga, venga! ¡Venga, vamos! ¡Actualmente, Pity, vamos a ir con el peor arma que nos tocan los dos! Vale, literalmente voy a ir con granadas Bueno, con su fusil y con granadas Tengo una minigam, ve con la minigam Vais de chulos, vais de chulos Que no vamos de chulos, somos chulos Gracias puta pena Ay, 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 ay Ay, 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 chicos Ay, 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 ay ¡Igea, vamos tú, pues! ¡Hala! ¡Vamos, muerto, muerto, muerto! Mátala, 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 míti Mátala al 100%, mátala al 100%, mátala al 100% ¡Me da el tiempo, me da el tiempo! ¡Pero me está fallando, me está fallando! ¿Pero qué haces? ¡Que me muere, Pinti! Me está poniendo la tecla, hazlo, te lo gusta Pinti, por favor, por favor, reanímame de una puta vez ¡Reanímame! ¡Ellas la tienes detrás! ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¡Madre mía, la verdad! ¡No! ¡No! ¡Mátala, mátala, mátala! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, Sergio! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Pinti, a por ellos! Habéis quedado fatal en la otra, pero bueno, mucha suerte ¡Venga, pa' abajo, lámparo, pa' abajo, otra vez, otra vez! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos, Pinti! ¡Dale, dale, dale, Pinti! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡De ahí no sale! ¡Ejea tu pez! ¡A muere! ¡Amigo, Pinti, a pico, a pico, a pico, a pico! ¡Vamos, vamos! ¡Otra, Pinti! ¡Vamos! ¡A un putísimo toque! ¡Verdad! ¡Qué emoción! ¡Toma! ¡Toma en el aire! ¡Uf, de verdad! ¡Dia! Y bueno, ¿sabes qué, Keab? La verdad es que sinceramente es que no quiero que desagregues a Lávaro, la verdad. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos acabado. ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Dia! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!